Gracias Carlos, buenos días, así amanecemos en la República Mexicana, en donde por cierto va a seguir lloviendo en el centro del país, Ciudad de México 13, Guadalajara tiene 12, Monterrey caluroso al igual que la península de Yucatán en donde las temperaturas son de 20 a 22, Mexicali con 16. Es el frente frío número 42 el que sigue en el noreste del país, las rachas de viento torbellinos continúan hacia la zona de Coahuila, Nuevo León, podemos ver la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico, la corriente en chorro y esa posibilidad de granizadas que sigue para todo el centro del país. Ayer granizó de hecho Carlos en partes de la Ciudad de México que ha refrescado sus temperaturas 20 a 21 grados para hoy. Muchísimas gracias. Se está lloviendo en estos momentos en la Ciudad de México, hay que cargar con paraguas, hay que manejar con mucha precaución, el termómetro marca una temperatura que no es muy baja por cierto, 13 grados centígrados, se está lloviendo también en Puebla, mientras en Guadalajara hay 11 grados, un amanecer frío para Chihuahua se siente solo un grado aunque la temperatura es de 4, Monterrey 21, Península y Yucatán de nueva cuenta con altas temperaturas y en Mexicali hay 16 grados. En base a la imagen de satélite podemos ver perfectamente toda la concentración de novosidad en el occidente y centro del país generada por entrada de humedad que proviene del Océano Pacífico y una corriente en chorro. El frente frío número 42 estará generando rachas de viento fuerte hacia la zona de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mientras altas temperaturas ya se presentan en Hermosillo con 37, lo mismo para Culiacán con 34, calorcito para La Paz 30 grados, tiempo seco y templado para Tijuana, Mexicali, cielo totalmente despejado. Para ustedes que ven la ciudad de Monterrey, el viento soplando con fuerza, nublados parciales, saltillo más templado a los 25, Zacatecas sigue fresco solo con 17, en Matamoros también la temperatura 27 grados y Tampico tendrá periodos de sol y nubes para hoy. En Aguascalientes y en León sin lluvias solo con algo de nubosidad, Querétaro templado 25 grados, lluvias probables para Pachuca y Tlaxcal en donde además han bajado las temperaturas, de Pic 29 y Guadalajara hoy va a llegar a los 27. La Ciudad de México se va a mantener nublada, existe de nueva cuenta la posibilidad de que haya granizadas evidentemente lluvias, las temperaturas por lo mismo de que no habrá mucho sol, van a bajar 19 grados solo para hoy en el Distrito Federal, fresco y lluvioso también Toluca, Cuernavaca, sentido ese descenso de temperatura, Puebla lluvioso 20 grados para hoy. El sureste del país en contraste se mantiene cálido, alta la temperatura para media con 34, Campeche sin lluvias, poca nubosidad para Cancún y para Cozumel, puede llover en el puerto de Veracruz, siguen las rachas de viento fuerte en el Istmo de Tehuantepec en donde Oaxaca va a llegar a los 29. Vamos contigo Carlos. Gracias Carlos. Pronóstico de nevadas en el centro y también en el oriente de nuestro país, en partes altas de la Ciudad de México, del Estado de México también, de Tlaxcala, Puebla y también en partes altas de Veracruz. Y es que esto está siendo generado, por un lado hay un frente frío en el noreste del país, se trata el frente frío número 42, por otro lado hay entrada de humedad que proviene del Océano Pacífico, así que esas condiciones que van a prevalecer en partes altas y bueno, pues también en la Ciudad de México amanecemos con lluvias y vamos a tener un miércoles bastante fresco. Todo lo contrario ocurre en Mexicali y en Hermosillo que se va a los 37 grados, cielo despejado para Juárez, Chihuahua, Durango con 25 grados, Tijuana bastante despejado en 25 grados para hoy. Para ustedes que ven la Ciudad de Monterrey y en general en estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, se esperan vientos fuertes por ese frente frío, saltillo 25 grados, Monterrey con 28, hacia la zona de Matamoros, Ciudad Victoria y Tampico, los nublados son parciales y Zacatecas se mantiene bastante fresco. Mientras tanto, en el centro norte, Querétaro, templado, nublados parciales al igual que Aguascalientes y León, lluvias y baja de temperatura porque no hay sol en la zona de Pachuca y de Tlaxcala, Guadalajara 27, Puerto Vallarta, Manzanillo y en general las playas con condiciones secas, excepción de Acapulco que sí amanece con lluvias. Morelia con 22 grados y todo este sector ya reporta esa baja de temperatura, pueden presentarse hasta granizadas, fue el caso ayer en la Ciudad de México, temperaturas más bien frescas, Toluca solo con 16, Ciudad de México 19, Puebla va a llegar a los 20 y hasta en Cuernavaca se esperan lluvias. El sureste del país, cálido prácticamente despejado, en Mérida, en Campeche, Cancún y Cozumel, Chetumal con lluvias aisladas, rachas de viento fuerte en el Istmo, Tehuantepec, en donde Oaxaca va a llegar a los 29 grados, puede haber tiempo lluvioso en Veracruz y en la zona de la montaña también puede haber algunas lluvias de agua nieve para las partes más altas. La Ciudad de México, ¿qué nos espera los próximos tres días? Bueno, pues al menos jueves y viernes seguimos frescos, lluviosos y con nublados, temperaturas máximas únicamente de 18 a 19 grados y el viernes vamos a amanecer a 4 grados aquí en el Distrito Federal. Para Guadalajara 27 y hasta 29 grados para el sábado y en la ciudad de Monterrey mañana esperan un día bastante caluroso con una máxima de 37 grados y para el sábado también el calorcito con cielo muy muy soleado, 33 grados. Vamos contigo, Carlos. Muchas gracias.